Vamos a atribuir aplausos al Espíritu Santo, no te pare, no te pare de afrodir al Espíritu Santo, aleluya Dale aplausos al Espíritu Santo, dale aplausos al Espíritu Santo, dale aplausos al Espíritu Santo No hay nadie más Que ocupe tu lugar Busqué y no encontré Alguien como tú Llegué Busqué debajo del sol En la armonía de esta canción Yo aún busqué Busqué en lo profundo del mar Y allí tampoco pude hallar Un amor tan especial Que no hay palabras para expresar Es que sin ti No sé vivir No sé vivir Por verdad Y así no estás aquí No hay un lugar No hay lugar Que pueda estar Si tú no estás Es que tu amor Es el motor Que no hay lugar Que le da vida Es el corazón La razón De necesidad Es el corazón Es el corazón Para mí Aleluya Es el corazón Y así no estás Es el corazón Y así no está Es el corazón Es el corazón Y así no está Conozco No encontré Alguien como tú No ha llegué No No Más En مسque Y es que en los profundos del mar hay un sabor tuve allá Un amor tan especial, es que no hay palabra para expresar Es que sin ti no sé vivir, se me ve el aire si no estás aquí Hay un lugar que puede estar si tú no funcionar Es el amor, es el motor, tiene la vida en mi corazón Eres tu, la razón de mi existir, eres todo el amor Es que sin ti no sé vivir, se me ve el aire si no estás aquí Hay un lugar que puede estar si tú no funcionar Es que el amor, es el motor, tiene la vida en mi corazón Eres tu, la razón de mi existir, eres todo el amor Es que sin ti no sé vivir, se me ve el aire si no estás aquí Es que sin ti no sé vivir, se me ve el aire si no estás aquí ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Todo para mí! al Espíritu Santo Aleluya